Música Son los indestructibles, los indestructibles H3H de la Gavita Jalisco, México Fuerte el aplauso, señoras y señores, segunda quina, adiómen los indestructibles H3H, sí señor Mi nombre es Baja Ramírez de Moreno de Chocan, el día de hoy quiero que me regalen los aplausos Fuerte, 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 por un día más Música Música Y hasta Guanajuato los vamos, saludos compa Hugo Martínez, mi compa Rue Monruy, eso viejones Música 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 Música